Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio del Club de la Mente. Ustedes saben que el Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días, sin importar cuál sea el problema, sin importar cuál sea la situación. Vamos a estar aquí todos los días, frente a este aparato, compartiendo los conocimientos de un nuevo libro. Hoy vamos a hablar sobre cómo liderar tu empresa con éxito. Cómo liderar tu empresa con éxito, un tema fundamental, porque todos tenemos deseos de hacer una empresa, todos tenemos deseos de ser empresarios exitosos, pero muchísimas veces no logramos liderar y verdaderamente estamos como locos por todos lados, tratando de generar ingresos primero, después se están quejando los clientes y vamos a resolucionar esto y después lo otro y después lo otro y estás por todos lados y nunca logras liderar tu empresa con éxito. ¿Cómo lo hacemos? Ya sea que somos los gerentes o que somos los dueños, incluso si tenemos tres, cinco empleados, pocas personas, debemos aprender a liderar nuestra empresa con éxito. Si estamos solitos también en tu empresa, también debes aprender a liderar tu empresa con éxito. Actualmente mi empresa sigue en crecimiento y te lo puedo decir, es un aprendizaje constante y continuo. Tanto así que me encantó leer este libro de Jack Welch. Si no sabes quién es Jack Welch, investiga. Pero básicamente él escribe un libro que se llama el MBA de la vida real, el MBA de la vida real, porque muchísimas veces hay gente que dice, yo tengo este título, tengo este diploma, estudié esta carrera, pero en la vida real es donde realmente se ve quién es quién, ¿no? Si aún no tenemos empresas, estos tips servirán para mejorar nuestra propia empresa, por supuesto que sí, señores y señores, son tips fundamentales para liderar, liderar, ¿me entiendes? Liderar, esto es fundamental porque sin nada de esta información, si no lideras una empresa de uno, no vas a poder liderar una empresa de 10 millones. Así que bueno, primero antes de comenzar la transmisión, te invito a que compartas esta transmisión, a que compartas este video, a que dejes tus comentarios con preguntas y dudas. Si estás en vivo, te puedo apoyar respondiéndote a las preguntas de inmediato. Además de esto, a los que compartan les voy a dar tres videos gratis, el video de posicionamiento en YouTube, el video de libertad financiera y el video de crear tus propios productos digitales e iniciar tu negocio en Internet. ¿Quieres hacer dinero en Internet? ¿Quieres hacer negocios? ¿Quieres vender más de tus productos y servicios? Comparte la transmisión y mándame un mensaje privado porque voy a estar haciéndote llegar estos tres videos totalmente gratis. Vamos entonces con cómo liderar tu empresa con éxito. En la actualidad, el panorama de los negocios ofrece grandes retos y enseñanzas. Verdaderamente, hacer negocios es como... deportes, porque todo el tiempo estamos ahí, todo el tiempo estamos activos. Te lo puedo decir personalmente. Yo despierto y empiezo a hacer negocios. Paso el día, despierto y sigo haciendo negocios. Voy a acostarme y sigo haciendo negocios todo el tiempo. Seguimos creciendo, encontrando nuevas oportunidades, encontrando nuevas ideas, enfrentándonos con nuevos retos y situaciones que surgen todos los días. Y nuestro mayor interés como empresarios es poder mantener el enfoque para llegar a conseguir los resultados que estamos buscando y aprender a organizarnos nosotros y aprender a organizar a nuestro equipo de trabajo para que todos vayamos en la misma sintonía, produzcamos al mismo nivel y verdaderamente todos puedan tener grandes resultados. ¿Qué dice Daniel? ¿Cómo influenció al éxito a tu equipo de trabajo? Me lo preguntas a mí, supongo, a mi empresa. O no, si no, rearma la pregunta y me la dejas saber. Pero personalmente te lo digo, mi equipo de trabajo es el que me hace tener éxito. Incluso han pasado meses enteros en los cuales yo he estado en otras actividades fuera del tema de negocios y gracias a mi equipo es que todo sigue funcionando. Verdaderamente te lo digo. Muchas veces yo les digo en broma, los que trabajan son ustedes, mi equipo. Yo muchas veces no. Pero realmente tenemos muchísima gente. Tenemos equipo de trabajo con respecto a diseñadores gráficos. Tenemos equipo de trabajo con respecto a productores de video. Tenemos equipo de trabajo con respecto a telemarketing y call center. Tenemos equipo de trabajo que está buscando todo el tiempo oportunidades fuera del Internet. Y ahora estamos construyendo más cosas. Se viene el Alquimia Institute, que va a ser el Instituto de Negocios para Emprendedores. Se viene el Alquimia Marketing realmente ya al público, porque he hablado de mi agencia de marketing, pero no había ofrecido mis servicios al público. Se viene eso. Se viene Alquimia Masters y muchísimas otras cosas más. Se viene el Networker System Pro para toda la gente que hace un multinivel. Va a ser toda una compañía de entrenamiento y educación para la gente que hace Network Marketing. Imagínate cómo haces todas esas empresas al mismo tiempo. Y además el Club de la Mente es una empresa ya de por sí. Imagínate leer un libro por día y compartirlo con la gente. ¿Qué estás haciendo para poder organizarte y liderar tu empresa? Te voy a compartir esos conocimientos en esta noche. Si compartes la transmisión, te doy tres videos gratis. ¿Cómo liderar la empresa con éxito? El liderazgo es esencial para fomentar la eficacia en tu trabajo. El liderazgo es esencial para fomentar la eficacia. Porque muchísimas veces estoy yo como emprendedor y yo solo puedo hacer todo. En un inicio te lo puedo decir. Yo antes de cumplir 20 años había vendido un millón de dólares y era yo solo. Antes de los 20 años era solo yo, un millón de dólares, yo no sé cuántos, como 20 mil clientes y no tenía ni siquiera una sola persona trabajando conmigo. Tenía personas que trabajaban esporádicamente, los diseñadores gráficos, los diseñadores web, un diseñador gráfico, un diseñador web, una persona que de vez en cuando me ayudaba a responder correos y cosas por el estilo. Con uno solo. Pero ¿qué pasa cuando requieres crecer? Hoy realmente de manera directa e indirecta 55 personas por lo menos están dependiendo de nosotros. Por mencionarte a la gente que le podemos llamar colaboradores, empleados, socios, amigos. Pero si mencionamos a los afiliados, a los clientes, etcétera, estamos llegando a números que no sabemos ni siquiera cómo alcanzar. Gracias chicos. Like, 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 comentar, comentar, comentar y compartir, 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 por supuesto. Veamos entonces. Al contratar personal es importante, fíjate, muy importante, primordial elegir con rigor por habilidades y comportamientos. Anota eso. Si tú eres un emprendedor individual y quieres contratar a un equipo de trabajo, necesitas contratar con rigor, por habilidad y comportamiento. Muchísimas veces vemos, mándanos un mensaje, Leonel, si quieres recibir los videos, mándanos un mensaje a la fanpage, porque si no, no sabemos quién compartió y quién no compartió. No podemos contratar personas nada más porque tienen currículum bueno o porque nos lo recomendaron o porque es un amigo que nos está pidiendo trabajo. Te lo digo, en los últimos tiempos he recibido ese tipo de mensajes, ¿no? De mis mismos clientes, de amigos, de gente que no había visto hace 10 años, que me escribe y me dice, hey, he sabido que tú estás haciendo grandes negocios, que te está, estás llegando a muchos países, que mucha gente te está viendo a través de las transmisiones, y estás llegando a tantas personas, apoyando a tantas personas y que enseñas a otros a hacer negocios. Quisiera que me contrataras, quisiera trabajar contigo. Y luego de eso les pregunto, ok, ¿cuáles son tus habilidades, capacidades, conocimientos? ¿Qué estás dispuesto a aportar en esta empresa? O sea, escucha un silencio rotundo. Y sé que eso pasa muchísimas veces. La gente va a ver personas que van a acudir a ti para pedirte trabajo, por ejemplo, y lo que quieren es trabajo, no es aportar a tu empresa. Importantísima esa distinción fundamental, y es que tú vas a contratar personas porque aportan a tu empresa. Si no, ni la persona va a estar cómoda en un empleo donde solo está porque es su trabajo, ni tú vas a estar cómodo y la empresa tampoco va a estar cómoda porque no va a producir resultados la persona. ¿Sí? Entonces, contrata con rigor, por habilidades y comportamientos. Te lo puedo decir por experiencia personal, he contratado a varias personas que simplemente están, ah, quiero trabajar, sí, 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 bueno, perfecto. Y ya cuando es el momento de hacer el trabajo, no hacen nada. No hacen las cosas y hay que perseguirlos. Imagínate perseguir a tus empleados para que trabajen, perseguir a tus colaboradores para que trabajen. Es una locura, ¿no? Así que debes aprender a contratar con rigor y por habilidades. Siguiente elemento, el liderazgo es primordial para promover la alineación. ¿Sí? ¿Cómo puedes promover el liderazgo en tu empresa? Ya sea que seas tres personas, cinco personas en tu empresa, ponte en el lugar de tus empleados. Los líderes más destacados son los que se preocupan más por sus empleados, por sus colaboradores que por sí mismos. Verdaderamente importantísimo. Todo el tiempo, mi mayor preocupación, te lo puedo decir, es estar atento. Atento a qué es lo que necesitan mis colaboradores, mi gente de apoyo, para estar feliz primero y para poder hacer el trabajo. Realmente todo el tiempo, aunque muchísimas veces no se dan cuenta, es estar atento. ¿Qué le hace falta? ¿Cómo puedo hacer que se sienta realizado, realizada, que esté en línea con sus sueños, que esté ejecutando las acciones que más ama, que más le corresponden? Te lo puedo decir completamente. Si tú tienes empleados frustrados, si tú tienes empleados deprimidos, si tú tienes empleados que están haciendo cosas que los hacen sentir mal, no te van a producir. Número uno, van a cometer cosas en contra de la empresa, seguramente en algún momento. Y tercero, se van a ir. Y el entrenamiento, el dinero que gastaste, etcétera, se pierde. ¿Por qué? Porque es una persona que no estaba en línea con la empresa. Así que punto número uno, ponte en el lugar de tus empleados. Los líderes más destacados se preocupan más por sus empleados que por ellos mismos. Definitivamente el líder es el que sirve, el que está atento a los demás. Punto número dos, comunica permanentemente los objetivos, los beneficios para la gente y sus razones. El gran secreto de la vida del liderazgo es decirle a la gente por qué hace lo que está haciendo. Decirle a la gente por qué está haciendo lo que está haciendo. ¿A quién está apoyando? ¿Para qué sirve su trabajo? ¿Qué está construyendo? Porque cuando la gente actúa por dinero, solo ve hasta que se le acaba el dinero y ya se le acabó la motivación, ya se le acabó la inspiración. Pero cuando la gente actúa por visión, entonces actúa toda la vida. Personalmente te lo digo, actúo por visión todo el tiempo y eso es lo que me permite estar todos los días aquí frente a este aparato transmitiendo. ¿Tú crees que por un trabajo, si a mí me pagaran mil dólares al mes, tres mil dólares al mes, diez mil dólares al mes, cien mil dólares al mes por sentarme aquí obligado haciendo cosas que no me gustan frente al celular, leyendo un libro a la fuerza porque me paguen diez mil dólares al mes y aquí transmitiendo, probablemente en algún momento fallaría y no me sentiría nada bien. ¿Qué pasa con tus empleados? ¿Qué pasa contigo mismo? Analízalo contigo mismo si no tienes empleados. ¿Estás actuando por el dinero o estás actuando por la visión? Y déjamelo aquí en los comentarios. Si tú estás actuando por el dinero, es muy improbable que vayas a poder trabajar con ese ímpetu, poder conseguir disciplina, poder tener afán diario, desesperación por obsesión, por conseguir resultados. Es muy complicado que lo logres porque realmente chicos y chicas necesitamos construir negocios por visión y darles visión a nuestro equipo de trabajo. Muchas veces con socios, con amigos, con la misma familia. He visto como cuando les digo lo que tú tienes que hacer para ganar más dinero es esto, no lo hacen. Y cuando les doy un punto de inspiración basado en lo que para ellos es importante, entonces la gente se inspira. Escucho una frase muy a menudo de uno de mis mentores que es el señor Miguel Ángel Cornejo que tuve el privilegio de conocerlo en persona varias veces antes que falleciera y él decía que la gente muere por una visión. La gente mata por dinero, claro, pero muere por una visión. Aquí estamos nuevamente felices, dice Carla, un abrazo chicos. Si tienen preguntas, comentarios, déjenme aquí debajo y díganme, ¿están trabajando por visión o están trabajando por dinero? ¿Sus empleados están trabajando por visión o sus empleados están trabajando por dinero? Necesitan inspirar, poner luz en los ojos de su equipo de trabajo. Si quieren, que ejecuten como ustedes desean. Siguiente elemento de liderazgo y de liderar una empresa con éxito es eliminar los impedimentos y la burocracia siempre y cuando no vayan contra las legislaciones o la seguridad. Pero elimina los impedimentos, elimina la burocracia. Muchísimas personas ponen una puerta y dicen este es el gerente, nadie puede hablar con el gerente si no es a través de su asistente. Y si no es a través de una carta escrita que tiene que firmar el subgerente y además de eso tienen que pasar seis meses por lo menos para poder tener una cita con el gerente. Y eso hace que realmente sea horrible querer trabajar con burocracia. De hecho, en la empresa de Bill Gates se dice muy a menudo tenemos la puerta abierta para que quien quiera sugerir ideas incluso quejarse pueda hacerlo en cualquier momento. Elimina toda la burocracia, quita del camino esas cosas que se están oponiendo a la mejora y al cambio constante y continuo. Definitivamente un tema muy importante. Cuarto punto, sé generoso. Los líderes más destacados suelen festejar los éxitos de sus subordinados con aumentos de sueldo, con ascensos de dinero y con ascensos emocionales, con recompensas psicológicas, con fiestas en alguna ocasión. ¿Sí? Premia el trabajo productivo, premia las grandes, los grandes resultados, premia los grandes éxitos. Definitivamente importante, sé generoso tanto en la parte de dinero como en la parte psicológica. Había un coach muy famoso que lo dije ayer creo yo esta frase y es cuando las cosas van mal es mi culpa, cuando las cosas van bien es culpa de mi equipo. Entonces felicita a tu equipo por las cosas buenas y pues aprende que las cosas malas si lo hacen una vez y se los dices, lo haces otra vez y se los dices y siguen haciéndolo pues tienes que tomar medidas pero mientras no encuentra el camino para que la gente que ya tienes actualmente que ya contrataste que ya está en tu equipo de trabajo entienda cómo conseguirlo. El secreto no está en quejarte de tu equipo está en entrenarlo y más que en entrenarlo está en contratar a las personas adecuadas. ¿Quieres aprender a liderar? Compárteles todo el tiempo la visión ponte en el lugar de tus empleados preocúpate por ellos asegúrate que están con un brillo en sus ojos cuando veas un empleado o un colaborador tuyo que no tiene brillo en sus ojos descubre por qué y dale lo que necesita. Importantísimo chicos. Gracias por estar aquí conectados si tienen alguna pregunta déjenme en los comentarios compartan esta transmisión para que podamos llegar a más personas y vamos con el quinto punto y es cerciórase de hacer ameno el trabajo no tiene por qué convertirse en algo rígido en algo fastidioso en algo molesto para los empleados quieres liderar una empresa con éxito asegúrate que todos estén contentos y que estén haciendo un trabajo ameno asegúrate de hacerlo divertido asegúrate de hacerlo interesante porque los seres humanos no importa si tenemos cinco años queremos divertirnos no importa si tenemos quince años queremos pasarla bien no importa si tenemos veinticinco años queremos entretenernos y hacer cosas distintas no importa si tenemos cuarenta y cinco años o cincuenta años queremos mantener nuestro cerebro operando y cuando haces cosas aburridas fastidiosas a la fuerza tu cerebro no opera en su máximo esplendor ¿qué necesitas entonces? asegurarte de que haces ameno el trabajo como ves estos consejos sirven para ti también te los voy a repetir rápidamente para que aprendas a liderarte primero ponte en el lugar de tus empleados preocúpate más por ellos que por ti en el caso que seas tú mismo preocúpate más por tu interior que por el trabajo en sí ¿sí? número dos comunica tus objetivos trabaja por visión y no trabajes por dinero ¿qué consejo me das? ¿contrato personal y lo entreno o contrato personal para el área de producción? explícame un poco más no te entiendo muy bien Abel veamos el punto número tres elimina los impedimentos y la burocracia deja de ser perfeccionista si es individual tu tema punto número cuatro sea generoso festéjate muchísimas veces cuando hagas cosas bien punto número cinco cerciórate de hacer ameno el trabajo diviértete no tiene por qué ser frustrante y tedioso tu trabajo así que esto es muy muy importante el crecimiento requiere el crecimiento de una empresa requiere una actitud que va desde el líder y va permeando en cada uno de los empleados todos deben asumir que el objetivo de la empresa es crecer si quieres liderar una empresa con éxito vas a necesitar que todo tu equipo de trabajo esté en línea contigo muy importante y realmente como dice el autor del libro es un MBA de la vida real es algo que todos los días vamos a estar mejorando que todos los días vamos a estar aprendiendo que todos los días vamos a estar trabajando te lo digo hoy en día mi equipo de trabajo ha ido creciendo y me he visto precisamente en ese dilema en esa encrucijada de estar atento a los empleados mientras que antes no era algo que estaba en mi mente de estar atento a que todos estén produciendo su máximo esplendor y que todos estén felices que todos estén realizados y que vayamos en la misma dirección tema fundamental de gerencia tema fundamental de administración tema fundamental para vender más en tu negocio que dice Luis Vidal que consejo puedo recibir con respecto a abrir sucursales almacenes de ropa que recomendación pues depende cual sea el problema que tengas con eso no tienes capital hay que conseguir el capital no tienes buen marketing hay que mejorar tu marketing no tienes buenos sistemas de administración tus clientes no están satisfechos tus empleados no están satisfechos los productos no se están vendiendo cual es el problema que tienes Luis de tal manera que puedo ayudarte si tu problema es interno porque presiento que tu problema es interno basado en tu pregunta que consejo puedes recibir para abrir sucursales si lo que tienes es miedo a abrir otras sucursales abre otras sucursales ese es el problema creo que ese es tu problema es un asunto interno es un asunto de será que abro más sucursales o será que no si la que tu tienes hoy en día es efectiva si la que tu tienes hoy en día es productiva realmente productiva realmente rentable duplica lo que estas haciendo si no es rentable hazla rentable primero y despues abre sucursales como hacerla rentable depende cuales sean los retos que estes afrontando hoy en día escríbenos un mensaje llamanos a la línea de atención en whatsapp mandame un messenger y platicas al respecto de cual es la situación y como podemos apoyarte pero como te lo dije una vez mas vas a necesitar hacer un análisis quieres abrir sucursales entiendes si tu negocio es rentable hoy en día y si ya lo es como puedes duplicar ese sistema Abel dice que consejo me das contrato el personal y lo entreno o contrato las personas ya expertas y entrenadas por otros empleos contrata personas ya expertas Abel por supuesto que si lo dije hace un momento el secreto no esta en el entrenamiento el secreto esta en la contratacion el secreto esta en la contratacion no somos capacitadora no somos guarderia no somos papas ni mamas de nadie no somos psicologos de nadie como empresarios requerimos encontrar al equipo de trabajo adecuado como empresarios necesitamos encontrar a personas entrenadas y listas para ejecutar y para producir resultados ni mas ni menos que eso señoras y señores esto es como liderar una empresa con éxito información fundamental si eres un emprendedor si eres un emprendedor individual si tienes un equipo de trabajo pequeño o si tienes un equipo muy grande que te pido como siempre en el club de la mente que compartas esta transmisión que nos escribas para darte gratis tres videos uno de como ganar dinero con youtube y conseguir clientes con youtube número dos el curso de como alcanzar tu libertad financiera en 90 días y número tres el video de como crear tus infoproductos digitales una noticia muy importante ahora mismo me encuentro por asuntos de conferencias y trabajos voy a estar en la ciudad de Guatemala el 6 de julio había dicho que iba a ser la transmisión número 300 en México sin embargo por asuntos de trabajos y conferencias y clientes muy importantes de hecho voy a sacar un video del cliente es un cliente muy grande muy grande que estamos adquiriendo y por este asunto voy a estar en la ciudad de Guatemala haciendo el episodio 300 felicitaciones a la ciudad de Guatemala México estaba esperando el episodio 300 pero es un asunto muy importante así que si tú estás en Guatemala y quieres asistir al episodio número 300 en vivo vamos a estarlo realizando hoy voy a empezar a publicar información al respecto de cómo puedes asistir a este episodio 300 en la ciudad de Guatemala va a ser un lugar muy reducido de hecho porque es de un socio con quien estoy trabajando trabajando en este país en salón donde vamos a hacerlos un espacio muy reducido va a ser gente selecta la que va a poder asistir en persona a la ciudad de Guatemala cuando vamos a Buenos Aires a Perú pues chicos compartan la transmisión para que podamos seguir creciendo la realidad es que tenemos tantas oportunidades tantas opciones todos los días que muchas veces no podemos tomarlas todas no podemos aprovecharlas todas pero me gustaría muchísimas veces aquí debajo de este video a qué país te gustaría que llegara a qué ciudad exactamente te gustaría que llegara y por qué razón verdaderamente déjame debajo a qué ciudad te gustaría que llegara a qué país te gustaría que llegara a hacer alguna conferencia o un episodio especial del Club de la Mente pero el 300 vamos a estar en Guatemala sé que ahí no es mi principal audiencia de hecho la gente que más nos sigue es de México y es de Perú México y Perú son los países que más nos siguen seguido de Argentina seguido de Estados Unidos y Venezuela sin embargo por esta ocasión vamos a estar en el episodio 300 en la ciudad de Guatemala haciendo historia la verdad porque ustedes saben que el Club de la Mente no lo ha hecho nadie en toda la historia nunca en la vida nadie ha hecho el Club de la Mente mil libros en mil días y transmitirlos a pesar de tener seis empresas y estar creciendo varios emporios de negocio pues nadie pero chicos aquí estamos verdaderamente para apoyarlos para inspirarlos para convertir esto en la comunidad más grande de personas extraordinarias en la comunidad más grande de super ganadores de gente con mentalidad de acero eso es lo que estoy buscando de ustedes que todos se conviertan en super ganadores en personas con total con total poder personal Horacio dice no viene nadie como tú a Montevideo Uruguay si sé que Uruguay es un país muy bonito la verdad chicos chicas estamos aquí en contacto compartan la transmisión nos vemos mañana un abrazo para todos chicos y chicas